Bien, el día de hoy vamos a empezar a ver algo que necesitan para poder aprobar la materia. Exacto, ¿ahora qué? Respira. ¿En qué igual vamos? Seis. Seis. Express. Validato. Ya con esto todo tiene que estar 100% validado, tanto en front como en back. En front ya sabemos que existen etiquetas en HTML5 para decir que es un campo de texto, que es un campo numérico, que es un campo de email, que es un campo de tipo fecha. Pero ya sabemos que desde el front, ciertas personas que no tienen vida, pueden entrar, modificar el código y hacer una inyección a su base de datos si es que no la protegieron. Por eso deberán haber también utilizado procedimientos o vistas para que las personas no sean mal con ustedes. ¿Sí? Así que empezamos. Y lo primero, NPM y Express. Y vamos a utilizar para el manejo de validaciones una plantilla EJ. Para el módulo que viene por parte de validación de Express. Así que es. Guión. Validato. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya está. Ahora nada más creamos el np init. Menos y. Para que todo vaya completo. Y vamos a crear nuestro archivo a.yes. Vamos a crear nuestra carpeta. VIEWS. Y adentro vamos a crear el archivo. Index.bjs. Y empezamos primeramente con la parte del banco. Como siempre, Tons Express. Lo mandamos a llamar. Tons App. Tres. Ahora vamos a crear un objeto que debe de tener dos elementos de acuerdo. A la documentación oficial. Por parte de. Validato. En el cual. Nos dice. Que debemos de tener. Al cuerpo. Hoy. El documento. Y al objeto. Validación. Result. Que es el que se va a encargar. De hacer el procesamiento. Así que. Cons. Como objeto. Pasamos un body. Y. Validación. Result. Es igual. A. Require. Y el módulo. Express. Y un. Validato. Le decimos que la aplicación. Va a ser uso. De express con json. Definimos. El view. A. Punto set. View. Engine. Plantilla. EJS. Codificamos. A. Punto. Use. Express. URL. Encode. Sender. Room. Y. Como siempre. Nuestro app. Punto. Listen. Puerto. 3000. Console. Punto. Loc. Servidor. Servidor. Inicializados. Ya que tenemos la parte básica. Empezamos con. Cuando sea ruta. Get. App. Punto. Get. Diagonal. Request. Response. Y vamos a renderizar nuestro índex. Res. Punto. Render. Nuestro índex. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro índex? Vamos a hacer la documentación de bootstrap para copiar una plantilla. Porque hashtag somos flojos. Así que. Bootstrap. Vamos a bootstrap. Vamos a la documentación. Aquí está nuestro ejemplo de Hola Mundo. Copiamos. Pegamos. Ya tenemos nuestro Hola Mundo. Vamos a ponerle aquí. Ejemplo. De validación. De formulario. Vamos a crear aquí un div. Clash. Container. Y vamos a buscar un formulario. ¿Dónde están los formularios? Y vamos a hacerle las modificaciones que queremos. Y vamos a hacerle las modificaciones que queremos. Entonces. En este formulario. Vamos a dar más zoom. Primero vamos a meter un action. Y va a ser. Para la ruta. Registrar. Por el método. Post. Ahora. Vito esto. For. De aquí. Tengo la clase. Aquí voy a dejar en el label que diga. pues nombre nombre completo file label en lugar de email que sea de tipo texto clase bla 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 identificador nombre y quitamos este dip y con que me quedo quitamos este área ponemos un name que sea nombre copiamos el dip copiamos el dip ahora en lugar de nombre el email que igual sea de tipo texto pero cambiamos aquí por email email pegamos y aquí que diga edad edad vamos bien luego tenemos nuestro submit vamos a dejar todo igual la submit registrar registrar vamos bien guardamos vamos a ver cómo se ve no dimon ahí no guarde no guarde ahí está lo calcó tres mil ahí está el formulario estamos de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es programar para que aquí se valide letras que aquí se valida que correo que aquí se valida obviamente podemos agregar el html pero no serviría de mucho estamos de acuerdo regresamos regresamos a ahora ya tengo la ruta get que es cuando están accediendo al formulario ahora vamos por la ruta post que es cuando lo van a registrar así que a punto post y la ruta es registrar pues response y ahora primero debemos de obtener los elementos para la validación para eso pues hay varias formas pero empezamos con la basiquita gracias como había dicho debo de traer un body y su resultado así que empiezo con body paréntesis comilla nombre del elemento pues se llama nombre coma y quiero que aparezca un mensaje este mensaje quiero que diga ingresa un nombre y apellido completo y ahora como estoy utilizando el módulo de validación le digo punto que exista si existe eso me sirve para validar que el campo no esté vacío punto is length eso me sirve para validar el tamaño y le voy a decir por ejemplo que sea de mínimo cinco caracteres ahora en el body por parte del email que diga ingrese un email válido punto otra vez si existe punto is a email bien con eso voy a comprobar que toda la cadena sea de tipo email y el body por parte de la edad que diga ingrese una edad válida y otra vez que exista y es numérico ahora sí todo esto donde debe de ir eso no va adentro del argumento de mi función cuando yo estoy ocupando el módulo de validación le tengo que decir la ruta y luego corchetes y que quiero que valide todo esto es lo que quiero que valide les queda claro entonces todos los campos que nosotros queremos que se validen va primero ruta los campos que quiero validar y después se hace el procesamiento de la función si les queda claro y ahora sí que vendría como procesamiento aquí tengo que crear nuestra respuesta y vamos a hacer un manejo de errores de acuerdo a la documentación de acuerdo de acuerdo a la documentación nos establece lo siguiente primero creo un const de errores es igual a validation result por parte de la petición luego en el caso de detectar el error generar un arreglo donde se manejen los errores y para eso digo si es diferente mis errores a punto is empi vacío retorno una respuesta de un estatus 400 punto json del manejo de los errores que son mis errores en un array así es como lo maneja la documentación oficial ok ahí ok dudas ahora esto lo tenemos que agregar en donde en la vista que tenemos de nuestra plantilla para eso después de nuestro formulario tenemos que agregar el código de la validación y podemos hacer que se vea en alertas para eso otra vez documentación oficial de bootstrap y buscamos una alerta y vamos a ocupar una sencilla que no tenga tantas cosas ya perdí la fácil aquí está esta sencilla copio pego aquí tengo mi alerta de acuerdo así que lo primero que voy a hacer es que todo esto va a estar envuelto en una función que tiene que recorrer campo por campo así que número uno tenemos que agregar código a nuestra plantilla para agregar el código de la plantilla son cien pesos pero si son cien pesos hay que pagar impuestos así que para agregar el código signo menor que y a partir de aquí ya podemos escribir código y nos va a decir sí paréntesis y vamos a mandar a llamar a nuestras validaciones sí pero todavía no puse ninguna variable dejemos que se vea así primero que se vea así lo dejo ahorita guardar 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 control ya está actualizo ahí están los errores ¿por qué? ¿cómo dejé los campos? vacíos por eso se ve y así se ve feo pero ya me dicen dónde está el error porque están vacíos ahí no era qué mala idea poner todo eso así que vamos a hacerlo bonito o sea comentamos aquí y ahora vamos a hacerlo bonito para que se vea lindo tons de errores es igual a una validación por parte de una petición y ahora vamos a decirle sí errores punto is mp console punto log mándame la petición cs body y ahora con vamos a guardar los valores es igual a request punto body y const las validaciones es igual a errores punto nuestro arreglo donde vamos a guardar todos los errores y ahora lo renderizamos res punto render donde quiero ver esos errores en el index para eso es mi alerta y voy a mandar como argumento las validaciones que son mis validaciones y los valores que son mis valores y si no res puntos en validación exitosa entonces nada más del otro lado aquí ya recibo a mi type of mis validaciones son diferentes de un defined abro llaves y ahora todo esto va a estar adentro adentro este alerta y ahora tengo que recorrer campo por campo para eso otra vez abro para el código y le digo mis validaciones punto for each en ese for each voy a tener como argumento una validación flecha apro y cierto donde lo voy a cerrar en todo mi argumento así que entre en todo esto y borro esto que no me importa y aquí es donde quiero que salga la alerta así que vuelvo a abrir código es igual a la validación punto y mando a llamar al mensaje y lo cierro así otra vez hay que prenderlo guardo guardo uy ahí no era guardar guardo 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 ay ya le he de anora ¿quién era? ¿Qué dice? A ver. Abre. Cierra. Abre. Cierra con su llave. Sus paréntesis. ¿No? Abre. Cierra. Pues es que en realidad es igual a este valor. Así que eso no. ¿No? ¿No? Guardamos. De este lado. A ver. Aquí está mi app. Mi request. Punto y coma. Y es que no está queriendo abrir el get. Pero a ver. Se me fue alguna otra cosa. Ok. 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 ¿Dónde lo saco? Doscientos veces. Ay, Yosh? ¡Lá abajo! ¡Usted me esquiza allá abajo! Dice Yo lo veo bien Ah, ya sé por qué Es que ojo Y tú no me dices Control C Aquí hay que cerrar Aquí hay que cerrar Aquí hay que abrir Y aquí hay que abrir Y no me dices No, usted es que Abro, cierro Abro, cierro Porque qué raro Ahí está Ahí está, vacío, vacío, vacío Ahora lo lleno Pedro Pérez Ya nada más manda que uno estaba vacío Ana Ingresa ¿Por qué? Porque no cumple con el mínimo Porque dijimos que era cinco ¿Mandé? Diana Pérez Y pongo Cosasinelarroba Punto com ¿Qué? Con eso ya pueden validar Todas las entradas de datos Desde funciones con Javascript Que sería el front Y funciones por parte del back Con note Así que todo tiene que estar validado Y acá Y ahí dice Lo que nos obtuvo del primero Que era todo vacío Pedro y dos vacíos Ana y dos vacíos Diana Pérez dos vacíos Diana y la cosa ¿Dudas? ¿Dudas? Y tú no me dijiste Que está cerrando mal ¿Dudas? 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 ¿Dudas?